Dr. Science es una compañía joven estratégicamente ubicada entre San Juan y Carolina, con la intención de esforzarnos y hacer un trabajo de calidad a un precio accesible. Tenemos un personal con vasta experiencia en el campo de los rótulos, imprenta, cruzacalles, stickers y t-shirts para ofrecerles a nuestros clientes un trabajo de excelencia en el tiempo necesario. En Dr. Science nuestro interés primordial es la calidad, rapidez y el buen servicio. 787-553-0505